Voy a pegarme una racha con whisky y rojo cerveza No importa que si otro día se me bajen las defensas Cantinero deme un trago que sea de Santa Teresa Y si me cobra le pago porque su función es esa Cuando uno comete errores a nadie se lo confiesa Tiene que sufrir en silencio para ver si así uno piensa Y más nunca vuelve a hacerlo porque viví una experiencia La mujer también se cansa y se le agotan las fuerzas Cuando uno llega a borrarlo hablando palabras mencias En un momento de rabia puede perder la paciencia Música El que inventó el aguardiente se no tiene conciencia Tampoco tienen familia los que venden la licencia Viendo que esto es tan malo del momento que uno empieza Peligrando que lo maten dormido sobre una mesa Mañana voy donde un brujo que actúe con inteligencia Para que vaya a mi casa y me haga una limpieza Porque mi mujer se fue y dice que no regresa Voy a dejar de beber para sanear mi conciencia Porque veo que es muy difícil recuperar mi riqueza Árbol que nace torcido ni candela lo endereza Música Música